Ay, ¿cómo fue que nos conocimos? Tantos años y no se acuerda ya. Llevamos exactamente 54 de casados, 54 años, 9 meses de argollados, de compromiso. Celebrando siempre esas fechas que para nosotros son muy importantes. Sí, la lucha fue brava. Pero al fin la logré. Era reacia y tenía otro pretendiente. Sí, nosotros teníamos empresas, casas, finca en Melgar. Todo eso lo perdimos en una quiebra. Yo siempre le doy gracias al Señor porque lo único que no perdimos fue nuestra unión. Mira esto. Esto se llama amor, andar cogido de la mano. El amor nos ha tenido así de unidos porque el amor le ayuda a uno a comprender, el amor le ayuda, le da a uno fuerzas para perdonar, le da a uno valor para pedir perdón. Que es tan difícil. Si nos perdonamos se vuelve costumbre primordial el pico de las buenas noches, mi amor, y el pico de los buenos días, mi amor. Porque ahí quedan los malos ratos de ese día, de esa noche, quedan borrados. Fueron siete años de desierto, llamémoslo así. Mi esposo no quería reconocer al Señor. Mi hijo le decía, papito, vamos a la iglesia el domingo y... Vendía buñuelos ahí en un andén. Vendo 14, 15 mil pesos entre semana. El domingo vendo 26, 27 mil pesos y moví para la iglesia. Un día estaba vendiendo buñuelos ahí, dos clientes fueron. Don Álvaro, ¿usted qué le pasa? Siempre andé encorbatado, con el delantal roto, pero encorbatado. Usted no nació para hacer lo que está haciendo, cuéntenos. Yo les conté quién fue él que tuve y me quebranté. Eran las nueve de la noche, en pleno andén, levanté las manos a Dios. Y le pedí, perdón. Yo no lo reconocía, perdónenme. Ellos me abrazaron, don Álvaro, el Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a levantar. Al otro día me llamaron, que si yo podía manejar un centro comercial. A los ocho días estaba posesionándome como administrador. Eran monedas lo que yo me ganaba. Y a los ocho días entré a ganarme 800 mil pesos. Cuando recibí el primer sueldo, yo me miré los zapatos. Los tenía cogidos con un alambre. Y le dije, mi amor, 80 mil pesos de diezmo. ¿Qué me contestaste? Yo le dije, pues si quieres seguir vendiendo buñuelos, no los dé. Que llevar un matrimonio bueno, perfecto, no es que no tenga uno problema. Yo lo quiero mucho, pero él piensa una cosa y yo otra. Pero el sentarse uno y hablar de eso es muy saludable. Siempre hay uno que cede, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es el que siempre cede? Sí, pero porque es el que cede. Yo soy el que cede porque soy el culpable. Y siempre es el que peca. A Tompona porque en una ocasión tuvimos una cita y le llegué un poquito tarde y la encontré disgustada. Entonces le dije, a ver, cada tonpa estirada, a ver, a ver, sígale, estírela más, déme un pico. Desde entonces, no le digo trompona, sino tompona. El amor de ella me mantuvo fiel a ella. Los amigos me invitaban a parrandear. Llámeme a la tompona, pídale permiso. Ustedes se van a buscar por la calle lo que no tienen en la casa. Yo en la casa tengo mi trompona. Yo creo que la oración. La oración es el punto clave para nosotras las mujeres. ¿A quién más le entregamos todo sino a Dios? Disgustos tenemos, pasajeros, pero tenemos nuestros disgustos. Hagamos una cosa, mi amor, orillémonos. A ver, una oración y oramos y rinco. Viene la bendición otra vez. Y hay veces, como yo estoy tan sentiente, le digo, ora tú. Como dice la palabra, somos pasos frágiles. Y entonces, pues a veces nos duele cualquier cosita. Y si no, estamos perdonando. Seguimos con ese corazón dolido. Por eso digo yo que lo más importante para mí es el perdón. Ya reconocemos en quién hemos creído. Y por eso hoy día le estamos sirviendo al Señor. Y nuestros hijos y nuestros nietos también están sirviendo ya al Señor.